vamos a revisar ahora cómo podemos utilizar nuestro celular como si fuera un control remoto para la tv stick en este nuevo menú bienvenidos una vez que ya hemos terminado de configurar nuestra tv stick ahora lo que tenemos que hacer es descargar una aplicación para poder usar nuestro celular como mando si es que por ese caso no quisiéramos utilizar nuestro propio mando así que para ello vamos a descargar esta aplicación que se llama fire tv está acá dice amazon fire tv instalamos y una vez que se ha instalado tocamos en abrir acá me dice si es que quiero recibir notificaciones de ofertas yo le doy que no no quiero recibir ofertas acá tenemos que conectarnos a nuestra propia red wifi en este caso como estoy conectado a la misma red wifi me va a ubicar rápidamente la tv stick porque también está conectada a la misma red wifi así que aquí lo único que tenemos que tocar es en el nombre de nuestra tv stick tocamos acá nos va a indicar que nos está solicitando un código ese código lo agregamos aquí a nuestro a nuestra aplicación 1603 y listo una vez que ya ha validado el código una vez que ya está activado acá te va a indicar cómo utilizar el control aquí por ejemplo te pregunta si es que quieres ver las novedades tú le das en activar activamos y ya está ahora sí cada vez que tú te muevas por el mando vas a poder hacer todo y lo bueno que la tv stick se ve se ve muy muy fluida así que eso te va a ayudar bastante si por si acaso no ubica hacia el control con esto lo puedes hacer además vas a poder utilizar el control de voz únicamente tienes que deslizar de arriba abajo y así puedes indicarle un montón de cosas dependiendo de cómo lo has configurado o cómo es configurado tu tv stick puedes ejecutar múltiples cosas ahora si tocamos nuevamente en la casa para ir al inicio podemos utilizar por ejemplo esta opción que se llama las aplicaciones para poder abrir directamente todas las aplicaciones que tienes instalada en tu tv stick y si por si acaso quieres utilizar la propia aplicación como si fuera un teclado por ejemplo en este caso yo voy a buscar alguna cosa voy acá a buscar buscar podría utilizar también el control el micrófono pero suponiendo que el micrófono no me entiende y quiero buscar alguna palabra en especial por ejemplo vídeos de tecnología suponiendo que no lo ha entendido escribimos buscamos ya está y listo aquí va a buscar las palabras según lo que nosotros hayamos escrito y amigos eso ha sido todo por la configuración de la aplicación para utilizar nuestro teléfono como si fuera un control remoto si quiere ver más vídeos ingresen al canal y nos vemos hasta la próxima